Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal, activá la campanita y dale like. Concejal, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido a Signos. Hola José, buen día. Muy bien, muy bien. Bueno, realmente ha tomado la magnitud que todo pretendía, ¿no? La marcha. ¿Pero por qué ha tomado la magnitud? Porque la importancia que tiene la educación pública, creo, ¿no? Y la concientización y cómo se ha abayazado también a las instituciones, a las universidades. Creo que también eso ha hecho que hoy por hoy esté en tapete a nivel nacional lo que va a ser la marcha del día de hoy. ¿Me equivoco en esto, concejal? No, justamente hoy a la mañana estábamos hablando con un grupo de profesores del Instituto de Formación Docente y veíamos con suma preocupación como el desmembramiento del Ministerio de Educación al transformarlo en secretaría, lo que fue también el desmembramiento del Ministerio del Ministerio de Ciencia y Tecnología, la prórroga justamente del presupuesto que ya viene en el año 2022, que se prorrogó durante el 2023 y 2024, que hoy en día con el índice de inflación reinante en los últimos años se hace insuficiente para poder trabajar o funcionar normalmente por parte de las instituciones educativas y todos los centros académicos. Y bueno, y en el caso de Río Negro, a nosotros nos afecta en forma directa lo que es la Universidad Nacional de Comahue con todas sus sedes regionales y la Universidad Nacional de Río Negro con sede en Viedma, ¿no? Sabemos que muchas familias, si no fuera por la universidad pública, no podrían pagar una cuota en una universidad privada. En su momento lo dijimos, lo advertimos y bueno, hoy estamos viendo como aquella premisa que en su momento decíamos de que justamente está buscando todo lo contrario, este gobierno está yendo por un camino equivocado, ¿no? No, aparte sacando ya también todo lo que es el mantenimiento, hay universidades que no pudieron pagar la luz, ¿sí? Realmente por los recortes que se le ha hecho, ¿no? Esto es preocupante todo esto, ¿no? Sí, sumamente preocupante. Aparte también hay que tener en cuenta cómo gira la rueda económica a través de la universidad y todo lo que genera económicamente para un pueblo o para una ciudad. Ahí veía justamente ayer una información por parte de lo que es la Universidad Nacional como acá en San Antonio de Estil, lo que aporta mensualmente a la economía de nuestro pueblo, algo más de 100 millones de pesos que entran en forma directa e indirecta en almacenes, alquileres de propiedades, compran un kiosco, bueno, en fin, toda la rueda económica que significa tener estudiantes de otros pueblos acá en nuestra ciudad, ¿no? Exacto, exactamente. Exactamente. Esto es, como nosotros lo hablábamos y lo decíamos el otro día cuando hablábamos con la docente de la Universidad del Comahue, que por ahí la gente no toma conciencia, o el ciudadano común no toma conciencia, pero hoy sí, y también la docente ha sido una mea culpa, decía, porque por ahí nosotros tampoco nos salimos a difundir todo esto, ¿no? Ni hacer actividades para mostrar realmente el número de matrícula que tienen las universidades acá a nivel local, ¿no? Sí, y ayer en la conferencia de prensa del presidente Milley veía con asombro la reafirmación de no generar déficit, y llegaba a la conclusión de que según su visión la educación es un gasto, cuando debería ser todo lo contrario, ¿no? Yo creo que la educación es una inversión, no es un gasto. El educar a un pueblo, el tener un pueblo educado, el generar oportunidades de inclusión, posibilidades a las familias que, bueno, que no pueden pagar una cuota de una universidad privada, no es un gasto, es una inversión, y el crecimiento de todo país está vinculado justamente al crecimiento de la educación de ese país. Por eso me preocupa de sobremanera esta visión, ¿no?, de que todos se vean en números y que justamente atrás de un número hay una persona, ¿no? Y en este caso la posibilidad de estudiar que está establecida también como un derecho en la Constitución Nacional. Hoy podemos ver muchos profesionales a nivel local, no sé qué porcentaje, porque si empezamos a hablar de porcentaje, que la mayoría estuvieron en universidades públicas, o no, concejal, o me equivoco. Sí, 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 por supuesto. Y el porcentaje, si hoy hacemos de los estudios, abogados que tenemos acá en San Antonio Este, va a sorprender el porcentaje de todos los profesionales que tenemos en nuestra ciudad que gracias a la universidad pública hoy tienen su título y, obviamente, pueden ejercer su profesión. Yo creo que haciendo un análisis no científico y racional, creo que más del 90% de los profesionales en nuestra ciudad provienen de la universidad pública. Yo soy producto de la universidad pública. En su momento también tuve la oportunidad, conjuntamente con Paulo Osómnica, de traer la primera carrera universitaria a las rutas, como fue la experiencia de ciencias políticas. Por ahí tampoco mucha gente no lo sabe, tampoco me gusta decirlo, pero también creo que viene al caso decirlo en este momento. En particular, me tocó ser coordinador pedagógico a Don Orem durante casi cinco años de la carrera. Lo consideré un aporte porque si yo no fuese, si no hubiese sido por la universidad pública, yo no hubiese podido estudiar. Así que fue una forma de devolver la universidad lo que tanto me dio, ¿no? Y sé también de otros profesionales de la universidad del Comahue que han hecho aporte en el anonimato. Sé de la importancia de la universidad pública y creo, creo que la defensa de la universidad pública y de la educación pública y gratuita tiene que estar por arriba de todo. José, no solamente profesionales, sino docente y profesores de gimnasia hoy de nuestra ciudad, todos en su mayoría, como dicen, por universidad pública, tal cual. Sí, la mayor parte de los profes de educación física tuvieron la posibilidad de estudiar en el Instituto de Formación Docente y Continua, bueno, el Instituto de Educación Física en Vierna. Y la verdad que nosotros tenemos que luchar por los derechos ya adquiridos y ya establecidos. Nosotros no podemos pensar en una Argentina en donde la educación sea un privilegio únicamente para las personas de clase alta y la clase media y la clase baja se quede sin la posibilidad de mandar a sus hijos a estudiar. Eso no es justicia social, eso es gobernar para un grupo minoritario y dejar excluidos a la casi inmensa mayoría de las familias argentinas que hoy en día con un sacrificio muy grande están enviando a sus hijos a estudiar a una universidad pública y cuando digo con un sacrificio inmenso, me refiero a que obviamente que los alquileres en otras ciudades no están baratos, el vivir no es barato tampoco y cede el esfuerzo de muchas familias para que sus hijos puedan estudiar. Imagínense que si a eso le sumamos una cuota de una universidad privada. Está imposible. No podrían estudiar. Imposible. Que tendrían que volver a su pueblo. Sería imposible. Imposible sería esto. Mirá lo que dice Susana ayer. José, yo me enteré este año de que habían chicas que estudiaban en la Universidad del Comahue, tengo dos chicas alquilinas y una que las viene a visitar y que me cuenta que vinieron del norte, dice, y el esfuerzo, ¿no? Ahí, mirá. Por eso, por ahí no nos damos cuenta de esto, de lo que decía el concejal, lo que aporta, ¿sí? Y muchas veces lo hemos hablado con usted, concejal, el tema este, ¿sí? Siendo concejal y no siendo concejal, ¿sí? Este, la importancia de poder traer más carreras, este, terciarias aquí, eh, este, por la oferta que tenemos de alquileres en las grutas en temporada baja, ¿o no le hemos hablado de esto? Sí, por supuesto, en su momento, bueno, hicimos una primera experiencia con la carrera de ciencias políticas, también hay que pensar no solamente en nuestra ciudad, sino también en la región, hace un año atrás aproximadamente hice las gestiones para que se inaugurara en las rutas el punto digital, que es un lugar equipado con tecnología de punta, con computadoras, sala de entretenimiento, microcine y demás, y lo mismo repliqué en Ramos Mejía. Eh, fíjate, José, que el año pasado inauguramos en Ramos Mejía también un punto digital, y eso permitió que, eh, a fines del dos mil veintitrés se firmara un convenio entre el intendente de Ramos Mejía y la Universidad del Comahue, eh, con, eh, la figura de Paulo los ómnica, nuestros vecinos, y hoy en día Ramos Mejía tiene un nodo educativo de la universidad, y eso permite conjuntamente con el punto digital que muchos vecinos de Ramos Mejía, que no podían tener acceso a la educación por una cuestión netamente económica, hoy puedan estudiar en su ciudad una carrera universitaria. Por eso, cuando hablamos de inclusión, también nos referimos a esto, ¿no? Eh, hace una semana hablaba con, con, bueno, parte de lo, de lo que era el equipo del punto digital, eh, una persona que hacía más de veinte años que trabajaba en el programa, que fue despedida. Entonces, estamos hablando de cuestiones mucho más profundas. Exacto, está igual, está igual realmente. Esto es así. Concejal, este, ¿va a ser parte de la marcha? Sí, por supuesto, sí, 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 voy a estar ahí, sí, sí. Exacto. Eh, lo quiero llevar a Galme Pesquera, ya comenzaron los primeros, porque me dijeron que desde el Consejo van a seguir de cerca todo el trabajo, ¿no? Sí, este, eh, ¿cómo se llama esto? Ya comenzó las primeras, este, los primeros movimientos en Galme Pesquera, ¿no? Eh, sí, ahí, eh, estuve viendo el, el, bueno, el parte de prensa y estaba observando que ya iniciaron las, las primeras acciones en el lugar. Claro, sí. Eh, es una obra que por ahí, en los primeros momentos no se va a ver tanto, ¿no? En la segunda etapa va a ser, por lo que escuché, ¿no? De Verbey, que lo hizo una nota en el, en el Canal 4, ahí se va a ver realmente cómo, eh, el trabajo y el comienzo de la demolición, ¿no? Claro, por lo que tengo entendido, esta primera etapa tiene que ver con el cerramiento y luego si va, comienza el, el trabajo in situ, ¿no? Por eso, este, le digo a los vecinos, porque los vecinos estaban esperando que vayan a, bueno, usted vive cerca también de ahí de Galme Pesquera, yo también. A una cuadra. Claro, por eso, yo también. Entonces los vecinos dicen, porque acá, acá dijo Echeverría, ¿sí? Por ahí le acordaba, para no ser pesado yo, ¿sí? Eh, eh, dijo que iba a charlar con los vecinos y los vecinos lo están esperando todavía Echeverría, ¿sí? Eh, por eso le decimos, capaz que en la primera etapa todavía no van, ya para la segunda etapa, donde comienza la demolición, sí van a ir a charlar con los vecinos ahí de, el sector de Galme Pesquera. Lo que no marcó, de dónde a dónde va, va a ir a charlar con los vecinos, ¿no? Sí, eso, eh, por ahí para mayores, eh, especificaciones tendrías que, que hablar con Ah, pero usted, yo le, yo le, yo le pregunto al Vasco, no era más, pero los dos como vecinos le podemos preguntar, che, Vasco, ¿cuándo va a empezar? Sí. ¿Me entendés? Sí, sí, incluso vos volvís a una cuadra también. Claro, por eso te digo, yo le voy a preguntar como vecino, usted ayúdeme, pregúntele, así le hacemos recordatorio, ¿sí? Porque lo están reclamando para ir a, que vaya a charlar, que vaya a hablar, porque él lo dijo acá al aire, lo dijo, si no voy a sacar la parte donde dijo eso, voy a pedir la edición y así lo pasamos, ¿eh? Porque la gente, claro, cuando dijo voy a ir a hablar, la gente pensaba que iba a ser pronto, ¿sí? Sí, regreso pronto, pero no, por lo visto no. Eh, porque me manda mensaje recién cuando va a venir Echeverría a hablar al barrio, dice, ¿entendés? Por eso se lo hago saber. Eh, concejal, ¿cuándo es la próxima sesión y algunos temas, algunos de los temas que, eh, que salen desde el bloque de Juntos Somos Río Negro para la próxima sesión, ¿no? Eh, no, no tenemos precisión de cuándo vamos a tener la, la siguiente sesión, tuvimos, bueno, la, la última hace una, una semana aproximadamente, eh, estamos, eh, totalmente al día con todos los expedientes, y, bueno, creo que la decisión de hacer las comisiones plenarias es, es, y fue una decisión muy correcta por parte del, del presidente Daniel López, porque de esa manera, eh, el trabajo se hace mucho más dinámico, eh, más dinámico, perdón, y podemos llevar al día todos los expedientes, sabemos que detrás de cada expediente hay una persona, por eso creo que se está trabajando muy, muy bien, muy ordenado, y vuelvo a reiterar, fue una decisión muy correcta, eh, incluso antes de asumir, yo lo planteaba, la necesidad de, de hacer este tipo de, de, de acciones, este, administrativas para darle mayor dinamismo al consejo, y la verdad que es muy gratificante poder dar respuesta en forma rápida, y que no se, se atrase el trabajo, ¿no? Me dice, nuevamente subieron el USAM, José, vale treinta mil pesos, pregúntale qué opina de lo que hay que pagar en el atatorio, y si van a modificar esa ordenanza, porque cada vez va a salir más caro. Eh, el, el USAM, eh, es un, un índice que va de atado al, de acuerdo al, al proceso inflacionario, ¿no? Sí. Eh, obviamente que no desconozco la situación económica, sabemos todas las dificultades que, eh, que existen, este, eh, en materia económica, en todos los bolsillos de cada una de la familia del San Antonio Veste, y, bueno, sí, obviamente que, si, si hubiera algún tipo de, eh, de dificultad o alguna excepción de alguien que, que, bueno, que, que no pueda, eh, llegar a, a abonar algún tipo de, de cuestión, eh, siempre también vemos los expedientes y, y recaen también en el Consejo Liberante. Claro, eh, pero esto va a ser que, pero esto va a ser que, que todos los meses suba la cuota, por lo visto, ¿sí? Porque el USAM va a seguir subiendo, sube por las paritarias, ¿no? Que estoy hablando, que están programadas cada, eh, 60 días. Sí, igual, de todas maneras, no, no considero que, eh, también se tiene que tener en el caso desnatatorio, eh, una comparación, digamos, eh, relativa a lo que sale también en la cuota de un gimnasio, en el caso de un club, también. Bueno, yo soy parte del Club Ferro y, y también tenemos estas, estas preocupaciones, ¿no? Porque, eh, nosotros en el mes que viene no sabemos cuánto nos va a venir a luz en el club. Claro. Pero bueno, está todo atado a la, a la cuota societaria. Nosotros, en el caso del Club Ferro, dependemos únicamente del, del aporte del, de los socios. No tenemos otra, otra ayuda por, del Estado que sea esa, ¿no? Eh, perdón, no tenemos otra ayuda que no sea la cuota del socio. La cuota del socio, ¿sabes? ¿Y cómo, y cómo están ahí con la cuota del socio, este, mermó mucho la cantidad de chicos, eh, porque, bueno. Eh, no, nosotros, eh, teníamos el año pasado, eh, bueno, eh, terminamos el dos mil veintitrés con una cuota de tres mil pesos mensuales, eh, y este año, eh, están entre siete y nueve. Digo entre siete y nueve porque tenemos lo que es la categoría, eh, formativa, tenemos Newcom y lo que es el MaxiBasco. Eh, así que venimos bastante bien con el tema del, del pago de, de las cuotas. Dependemos de ello. Eh, y déjame decirte que, eh, que tiene una primicia ahora. Sí. El primero de mayo, la semana que viene, el miércoles que viene, vamos a estar inaugurando el piso, así que también vamos a hacer extensiva la, la invitación a, a todos San Antonio y bueno, a todos los, eh, a todas las instituciones que de una u otra manera siempre nos están acompañando. Eh, otro mensajito más, preguntarle por los terrenos sociales, cuándo van a, a entregar terrenos sociales. Eh, lo que son el tema de terrenos sociales, eh, es una cuestión específica de lo que es la Secretaría de, de planificación. Es cierto. Sé que están trabajando, pero no tengo mayores, mayores precisiones. Sí, yo la última vez que hablé, con la, no con la nueva, sino con la anterior que estaba, me dijo que estaban, este, viendo para sacar una cantidad por la gran demanda que hay, ¿no? En el Rusty Field. Este, eh, eso fue lo que me dijo, este, Laura, parece, ¿no? Sí, hay una gran demanda, y una, obviamente el, el tener un, un terreno propio, eh, es un, es un derecho muy, muy, muy grande, ¿no? Eh, yo veo en los jóvenes esa, esa inquietud, siempre me paran por el tema ese de, de tener la posibilidad de tener terreno propio. Es muy bueno tener un terreno propio para dejar de pagar alquiler. Bueno, yo en mi caso no tengo terreno propio, soy nacido y criado en San Antonio, este año cumplo 45 años, y bueno, seguiré esperando, ¿no? Pero en algún momento me gustaría tener mi, mi terreno, ¿entendés? Claro. Eh, pero bueno, sé de, sé de las dificultades también del, eh, del acceso a la, a la, a la tierra, no, no lo, no lo desconozco, sé también las dificultades que hay también para construir, hoy en día los materiales están muy caros, eh, está todo muy caro, ¿no? Así que, bueno, pero, eh, sé que están trabajando de la Secretaría de Planificación en, en ese, en ese punto en particular. Acá el gran inconveniente es el tema de los servicios, que no quieren entregar más terrenos sin servicio, porque se encuentra con una gran dificultad que la gente, después, el que puede construir no puede, ¿no? ¿Sí? Porque no tiene ni luz ni agua. ¿Sí? Ese era otro de los temas que me ha dicho la, 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 en ese momento la, la directora de tierra, ¿no? ¿Sí? Sí, a mí me pasaba, yo, bueno, yo estuve casi, casi siete años como delegado de las rutas y también, eh, la mayor demanda que tenía como delegado, eh, era justamente esto, el, la posibilidad del acceso a la, a la tierra, eh, pudimos llevar adelante varios, varios loteos en su momento, eh, incluso, eh, avanzamos bastante en lo que es el barrio que es más lleno hoy en día. Sí. Pero bueno, siempre nos encontramos con esta, con este, con esta dificultad, ¿no? El tema de los servicios. Son caros llevar servicios, así que, bueno, este, eh, un loteo social va atado justamente, de, va o va de la mano de la, de la posibilidad también de avanzar con, con los servicios, ¿no? Exacto. Eh, concejal, creo que hicimos una recorrida, ¿no? Invitación nuevamente para hoy a las once de la mañana, dentro de un ratito nada más, la concentración que es en Plaza Centenario, ¿no? Sí, 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 ahí vamos a estar acompañando, eh, y bueno, y ojalá que este gobierno reflexione y entienda que la educación es un, es un derecho establecido en la Constitución y, bueno, que debe respetar, eh, y de la importancia de la educación pública. Nosotros tenemos que tener en cuenta que, nosotros, eh, la Argentina, eh, eh, crece gracias al aporte, eh, de todos los profesionales que, 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 que la hacen grande, del esfuerzo de los, de los trabajadores para mandar a sus hijos a estudiar a una universidad, eh, y ese granito de arena de los obreros, de los trabajadores, de que, eh, en muchos casos sean, eh, los primeros recibidos en, en, en una familia, eh, en un, con un título de grado, eh, también se ha tenido en cuenta por, por los gobiernos, digo, como política de Estado, ¿no? Nosotros no deberíamos estar discutiendo, eh, si se invierte o no en, en educación. Yo creo que como política de Estado en la Argentina, esté quien esté, la garantización o que garantice el tema del acceso a la educación pública gratuita, ¿no? Exacto. Concejal, le agradezco muchísimo la atención para con nosotros. Que tengan un buen día y gracias por atendernos cada vez que los convocamos. Bueno, muchas gracias, muy amable. Ahí está el concejal Fabio Miriano charlando con nosotros. Gracias.